Hola, Miguel. Bienvenidos. Uy. Perdón. No, yo decía hola, Miguel. Pido disculpas. Vale. Porque he pisado tu bancal. Bueno, pues ya está. Pero no pasa nada. Es un bancal compartido. Sí, pero las lindes hay que respetarlas. Si fueras de... Bueno, tú eres, de hecho, de un lugar huertano. Sí. Y sabes que las lindes... De campos. Mi familia ha tenido campos. Entonces eras terrateniente. No, porque tenías un campo. En el cuello vuelto se te ve. Voy a enchufar el neón. Sastre y Maldonado. Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Mientras que suena eso, a nosotros se nos ve. No se nos ve. No, verdad, ahí vale. No se nos ve. Que nunca sé qué cara tengo que poner. ¿Es verdad que nunca has visto ni escuchado este podcast? Ni este ni nada en lo que yo haga algún tipo de... ¿Y te parece normal? Sí, porque soy muy pudoroso y no me gusta verme. Pero se aprende, ves cosas tuyas, ves giros que no están bien. Si tú, cuando hablaras, hicieras las cosas que yo hago con la voz y con la cara, tampoco te querrías ver. No, pero si yo con la cara la muevo mucho y gesticulo demasiado. Qué va, pero si tú eres el hombre de Vitruvio. Sí. Déjame recordar que esto es un videopodcast. Videopodcast. Significa que la gente que nos esté escuchando con cualquier plataforma de audio, que sepa que si quieren, les apetece, por el mismo precio, les invitamos a venir a YouTube, donde la verdad es que tampoco la alternativa que le damos es muy buena, porque son nuestras caras, pero oye. No, pero hay todo un espacio, hay un neón, una movida, unos colores, un fondo de madera. Lo más caro de este podcast, después de tu sueldo, es el neón. Sí. Ya está. Ya está. Es que no tengo nada más que añadir. No, es que es inapelable. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Ya bien, absolutamente bien. ¿Has publicado el libro tú también o no? No, yo no he publicado el libro, la verdad. Ni lo he presentado, que es lo importante. Tampoco se me ha colocado a mí de los pies, hasta donde yo sé. Que tú sepas, ¿no? De momento. Claro. Pero era una metáfora, ha dicho el partido que ha dicho lo de los pies, ha dicho que era una metáfora, que era hablar en sentido figurado. Es como decirlo, estábamos probando los límites del humor. Ah, pero entonces no saben ni siquiera usar bien la palabra metáfora, entonces. Porque si han dicho eso es como una metáfora, ¿de qué? Bueno, una metáfora de cosas que han ocurrido en la historia. Como que ellos asumen que eso que le pasó, por ejemplo, a Benito Mussolini, que hizo muchas cosas mal, la verdad. Yo no acabaría la frase. Hice muchas cosas mal Benito Mussolini. Pero, por ejemplo, Chinechita. Para que estoy solamente escuchando, he sacado así los puñicos y he dicho... La Bia Conciliazione también la hizo él. Chinechita, la Bia Conciliazione... todo lo que tenía Mussolini Sofía Loren no producto del régimen nombre sí sí Sofía Loren que no Pasolini también era muy de muy de Mussolini bueno Laura Pausini también gran admiradora del régimen estás haciendo otra metáfora otra metáfora los datos que yo he mencionado tuvieron nada que ver eran en absoluto proclives a apoyar el régimen fascista de Mussolini que acabó efectivamente colgado por los pies en una foto maravillosa la verdad por su valor histórico sí sí bueno y porque en fin está bien sí sí o sea quiero decir si no podemos estar de acuerdo en que un dictador fascista merece ser colgado de los pies pues ya no sé pero es verdad que igual Santiago Abascal se vino ahí un poco arriba producto de el jolgorio propio argentino estaba ahí se puso un poco barra brava no habíamos creado que en este país no se pueden hacer chistes de según qué cosas pero no incluye ninguno de los dos asuntos complejos ya que son personas con acondroplasia él y personas de índole homosexual jugó dentro del perímetro no había nada digamos que sobre el papel hubiera podido molestar a Alfonso Guerra yo de hecho llámame loco pero creo que Alfonso Guerra celebró estas declaraciones yo creo que no nadie las puede celebrar hasta que entendimos que era una metáfora ¿tú crees que Alfonso Guerra celebra estas cosas como un viejo cuando ve el fútbol que hace como no yo creo que sí yo creo que él yo creo que no cuando veas algún tipo de salida de tono en este sentido hace como es un poquito más algo más que una salida de tono bueno ya digo una metáfora ¿crees que Alfonso Guerra ve las noticias perdón ve las noticias pero las escucha por un trascintor a la vez como en el fútbol pone solamente a Vicente Vallés que eso ya le gusta mucho a él y a la vez escucha por aquí cosas la misa de 12 de Gallo no yo creo que no bueno pues entonces yo creo que escucha solo la cinta de cassette de antes donde había en la época en la que había libertad de expresión y se podían hacer chistes de todo lo que él quiere que se hagan chistes y que ya no se puede hacer como los Gal por ejemplo y dale con los Gal oye lo que sí sé es que Alfonso Guerra no habrá leído Tierra firme que es el que no que título la verdad que es bastante pertencioso Tierra firme que le gustará al perro tirarse el pisto el asqueroso creo que me gusta la verdad que Tierra firme pero ya lleva seguro que lo lo dice así él el perro la verdad que no tiene el libro la verdad que no tiene el libro cierra un poco más un ojo bueno la verdad que el libro me ha quedado lo tienes muy trabajado me ha quedado redondo dirá por ahí luego en su círculo más íntimo me ha quedado me ha quedado que da gusto verlo dirá lo dirá así pero tiene manual de resistencia y Tierra firme claro manual de claro espérate acabo de caer porque manual de resistencia lo sacó después de hacer el tour aquel que hizo en el coche de segunda mano y cuando se convivió a Susana a todo lo que a todo lo que ocurrió dentro del comité federal tú sabes el rebote que tuvo que pillarse Susana Díaz que ahora está de tertuliana créeme que sí lo sé el rebote que se pilló cuéntamelo todo no porque yo hacía la información del show en aquellos años has llegado a entrevistarla a Susana Díaz sí sí hombre hacemos uno de nuestros ya legendarios y muera que los de entrevista la vocecita de hoy por hoy sí a mí me gusta mucho ponte y ahora que vas a ser Susana Díaz sí ponte el antifaz de Sastre Sastre ya está esa va a ser la sintonía de a ver a ver entrevistas con José Luis no me gusta no me gusta ¿por qué mueves así la cabeza? pido disculpas bueno bienvenidos a entrevistas que no lo hagas así que no me gusta eso vale entonces siga más solo con una sintonía informativa esta mañana está con nosotros Susana Díaz Pacheco señora no hombre no bueno echamos como queremos ¿no? buenos días buenos días ¿qué opinión le merece el nuevo libro de Pedro? un hijo de puta no hombre no el nuevo libro de Pedro Sastre un hijo de puta asqueroso hombre las cosas son como son y yo desde que era presidenta de la UNTA en Andalucía yo me acuerdo de dos cosas siempre cuando estaba en la UNTA uno nada como un flamenquito a media mañana flamenquito no perdón flamenquín pero es que soy tan andaluza que se me me se entremeclan los conceptos no vayas por el tópico me se entremeclan los conceptos no hacemos ese tipo de podcast Miguel pido disculpas y además se te está yendo al venezolano otra vez no y por segunda parte consecutiva quiero decir que la otra cosa que yo siempre me recuerdo de cuando estaba yo de la junta de Andalucía era esos buenos bañitos que me daba yo en Doñena ponía yo la armeja en remojillo Miguel y mientras que estaba relajadita decía Pedro Sánchez un hijo de puta hombre gracias por todo la cadena SER gracias me vuelvo a hacer mis casetes ¿verdad? Miguel mírame sal de ahí perdón perdón pido disculpas no dijimos que íbamos a hacer este tipo de este podcast para hacer este tipo de cosas ahora mismo ha sido como cuando un adulto juega con un niño pequeño y le hace como que como que le ahoga ¿sabes? ha sido como bajar esto bajar esto al barro de una forma que mal lo he hecho no lo has hecho mal no lo has hecho mal lo siento lo siento porque hablas de la almejilla y no hablas de ¿entiendes? pero es que echaba echaba la cosa ahí quiero decir no hombre no Miguel perdón perdón pero sal de ahí el acento andalucía es una cosa que a mí personalmente me vuelve loco ¿no? no porque además ¿qué pasa con los acentos? que son graciosísimos ¿lo harías también? ¿lo harías de otra comunidad? por supuesto dime una el País Vasco ¡apa! a partir de ahora ¿sabes quién soy? Otegi ya verás qué risa no 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 ¿Extremadura? Extremadura es que mmm ¡ah! ¡ah! no voy 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 es que es una es una estaba haciendo el mal donadés perdón es una comunidad especialmente compleja en cuanto al tema de acentos ¿ves? ya está el tópico andaluz sí no porque digo es que si eres de la parte más baja que es que nunca sé cuál está arriba cuál está abajo yo diría que es Cáceres arriba Badajoz abajo ¿no? uff me la juego sí cuando eres de Badajoz Sur tu acento es prácticamente andaluz cuando eres de Cáceres norte no sé qué acento tienen supongo que es una mezcla entre portugués y del Bierzo no tengo ni idea y luego el resto es con una cosa así como difusa y aparte les tengo manía en lo personal porque compartimos muchos modismos Extremadura y Murcia sí y claro hay siempre una pugna por ver quién es el autor de la movida ¿La Rioja? La Rioja carece de acento y de gracia y de todo hombre no broma La Rioja es una comunidad estupenda vamos a aclarar que todo eso en metáforas ya que hemos empezado y no La Rioja tengo un cariño especial porque es la Murcia del Norte Bueno ha presentado el libro Pedro Sánchez esto es, perdón y ha presentado el libro Nicolás Sarkozy que está de gira por España presentándolo vaya dos patas bueno ¿qué quieres que te diga? lo que tiene la 14 ministros de 22 fueron a la presentación del libro de Pedro Sánchez y en la presentación del libro de Sarkozy estuvieron Almeida Ayuso y Aznar no te creo te lo prometo Aznar José María Aznar Azmar José María estuvo en la presentación del libro de Nicolás Sarkozy Chemar y Aznar y cuando se vieron Sarkozy y él hicieron el saludo de bajitos ¿qué hacen ellos? ¿secreto que tienen? no lo sé ¿qué es así? ¿podrías describirlo para que no se esté escuchando? para los oyentes acabo de mientras que emitía un ligero silbido ¿verdad? para darle un toque de humor ¿verdad? un poco de salpimentar el chiste contrapuesto mis manos y he hecho un pequeño gesto de descenso estás cerrando mucho un ojo y es verdad la verdad que me ha quedado el libro estupendo la verdad que me ha quedado el libro Sarkozy llevaba alzas en su época como presidente de la república a quien se le ocurre casarse con Carla Bruni si tienes complejo debajo es que no hagas estos comentarios el amor que entiende de eso es verdad tienes razón es que desde luego el amor es ciego sí ahí está la prueba bueno pues mira Carla Bruni ahí están sí, sí, conecta para adelante entonces en el libro cuenta por ejemplo cómo se conocieron que en dos Sarkozy y Carla Bruni no con Aznar no va a contar pero hemos saltado el libro de Sarkozy estamos todo el rato en el libro de Sarkozy por eso estabas hablando de Carla Bruni pero estamos también con el del perro claro porque son acontecimientos literarios este que es un podcast de libros bienvenidos a página 2 pues eso es eso es dos libros dos tierra firme y los los años de las luchas creo que es en francés sería este flipado no pierde oportunidad de tirarse el pito también que no, que no es así yo que sé no sé francés pero te ha sonado francés 100% vamos cuenta Sarkozy por ejemplo él dice porque sabes que Sarkozy tiene una influencia creciente en la política bueno española porque ha sido recibido pero en fin de lejos sobre todo francesa y Macron Macron Emmanuel le invita al palacio de la ilusión es una cosa curiosa en tanto que Sarkozy tiene dos condenas dos dos condenas luego está inmerso en dos procesos más es verdad que esas dos condenas están en suspenso y el supremo tiene que resolver el enigma tiene que decidir si se tienen que ejecutar o no vale y entonces Sarkozy un segundo ¿de qué se le acusa? casos de corrupción de ser demasiado máquina no corrupción y tráfico de influencias vale y entonces bueno se le acusa fue condenado tampoco ha jugado a ser dios simplemente ha hecho un poco bueno ha hecho cosas bien y entonces Sarkozy dice que los jueces libran un combate los jueces franceses están librando un combate político contra él es algo muy parecido a que Sarkozy dijera que hay una lawfare contra él en Francia pero esto es porque Sarkozy nos ha enterado como ya hemos comentado aquí con anterioridad que los jueces son seres de luz totalmente los jueces son como los muñecos de Ken que les quita la toga y no hay nada es una superficie de plástico liso redondigo pero ¿Ken no vaya sin toga? Ken ya va ya lo enseña todo ya pero digo he hecho como una metáfora un símil una comparación o sea que tú a Ken si le desvistes carece de genitalia claro pero eso es lo que yo digo yo pensaba que Ken ya iba desvestido ah dices en todas sus en todas sus acepciones lo que he dicho es que si tú a un juez le desvistes le desprovees de su toga de ese elemento diferencial queda como Ken no tienen ningún tipo de genitalia aquí estoy estableciendo un paralelismo entre la genitalia y la capacidad de hacer algún tipo de laufer porque sabemos todos que el laufer se hace con la polla encima de la mesa vamos totalmente si no no de eso se de hecho la traducción de laufer ¿por qué decimos laufer? porque decir lo otro es muy largo y queda mal ¿cómo se llama el juez de la... ¿me vas a hacer una rima? de la... el juez de la kitchen es Manuel García Castellón García Castellón ¿sabes que él es famoso que él cuando cuando cierra los sumarios dice siempre una frase ¿qué frase es? lo cierra y dice esta noche manda mi polla y se va por ahí siempre a tomárselas y lo suele acabar pronto los sumarios porque le gusta irse a a cenar por ahí tiene tiene cierta carencia por el mundo de la hostelería entonces hemos dicho que acentos no perdón no volverá a pasar hasta que menciones otro sitio que tenga un acento gracioso Venezuela estamos todos juntos no, no, perdón ya está muy bien sí, gracias pero has trabajado esta semana estábamos hablando de que Sarkozy Sarkozy ha insinuado que laufer y tal y es verdad que pero que si tú hablas de laufer pones en cuestión el estado de derecho o no según quien lo diga depende según quien lo diga básicamente por ejemplo Baltasar Garzón sí que hizo laufer estamos todos de acuerdo desde el más joven al más viejo pero García Castellón no bueno y cómo se llama el juez ese que iba en moto el juez que iba en moto de la audiencia nacional anteriormente conocida como top del Santiago Pedraz Santiago ¿sí? Santiago Pedraz el del pelazo no, pues ni iba en moto era uno calvo creo ah eso sí Domenico Calvorota bueno eh Bermúdez el juez Bermúdez era calvo ¿sí? vale bueno no sé buen juez por otra parte buen juez sí, sí, sí no entro yo total lo que están mirando la justicia ahora es el caso de espionaje en el CNI usted estaba bastante guapo esto es una historia eh ¿quieres tú contextualizar para que la gente sepa o sea hazlo bueno la cosa es hay dos agentes del CNI uno de los cuales sigue en prisión otro no un agente además el que está en prisión tenía bastante ascendencia dentro y parece que va a mirar unas carpetas dentro del CNI dice soy jefe diaria de una cosa pero me interesa estos dosieres que no tienen nada que ver con el mío eso es entonces alguien del CNI dice te cazas mirando todo el documento eso es este payaso le dijeron este payaso ¿puede usted venir? estas personas y entonces descubren es una información que ha contado nuestro compañero Miguel González en el país menudo máquina que sí, sí porque ha averiguado que descubren que le ponen mucho dinero encima de la mesa no ha trascendido cuánto a cambio de mucha información clasificada vale lo cual extraña mucho a los servicios de inteligencia porque nosotros con nosotros España no nosotros dos España comparte toda la información sensible con Estados Unidos es un socio fiable o eso pensábamos entonces se sabe que hay por lo menos dos agentes de Estados Unidos dos espías de Estados Unidos que supuestamente todo esto es supuesto presunto presunto presuntamente le ponen mucho dinero a este señor encima de la mesa para que les dé información que por lo visto a Estados Unidos no llegaba de otra manera cuando se entera del gobierno convocan a la embajadora el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa cada uno en su despacho ¿vale? a la vez no a la vez porque entonces no hubiera podido ir sería muy difícil sería como una embajadora en la que tiene dos cenas a la vez acude acude bueno la embajadora de Estados Unidos quizá puede multiplicarse puede la embajadora de Estados Unidos acude y dice primera noticia yo chico no hablo español primera noticia no sé qué información quieren y les prometo que voy a llegar al fondo del asunto entonces el gobierno dice vale usted me aparta ¿cómo sería? me los echa de España he intentado hacer un maduro pero no no me sale no me he echado ningún cable voy a dejar a ver muchísimas gracias tengo amigos para esto me los aparta y fueron expulsados de España de forma muy discreta y ahora estamos averiguando a ver ¿qué ha ocurrido? es un caso curioso es un caso bueno curioso es una manera de llamarlo hay muchos times y diretes ahí ¿verdad? seguramente habrá que poner lucita quígrafos ¿verdad? como se dice eso es ¿puedes decir lucita quígrafos cerrando un ojo solo? habrá que poner lucita quígrafos habrá que poner un poco de lucita quígrafos no así sobre mi libro que está bueno está de categoría ¿verdad? habrá que poner todo el sapiens de nuestro centro de inteligencia ahí para saber lo que ha pasado sí que te quiero decir una cosa que a nivel episodio Jason Bourne no está a la altura del último que hubo aquí en España que fue cuando lo de la embajada de Corea del Norte que se colaron uno aquel estuvo increíble pero eso fue estuvo guapísimo eso fue lo de tener en cuenta que un italian job fue eso que es una película antigua sí pero que va de marwolver sí pero que van en mini que corren mucho pues eso digo y sale charlista y todo sí en la nueva no en la antigua ah verdad sí era un remake pido disculpas no pasa nada menudo empollón de los cojones estaba diciendo Miguel ¿me puedes contar el caso ahora en este momento en el que sacaste un 9 con 9 en un examen y qué ocurrió? pero no hemos quedado en que las cosas que se hablan antes de empezarnos ¿qué me has llamado a mí? ¿a mí qué me has llamado ahora? empollón vale ¿puedes explicarle a la audiencia por favor? esa es tu cámara sí pero luego que no se nos olvide sí 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 no te preocupes acabar de hablar del libro de categoría del perro y de otra cosa que quiero hablar vale yo en mi examen de arquitectura gótica vi que se me había calificado con un 9 con 9 y acudí al despacho ¿porque tú qué notas solías sacar Miguel? depende de la materia más o menos bueno mi media de la facultad no sabría ahora mismo recordar en qué estaba Miguel mírame a los ojos sí ¿qué notas solías sacar más o menos en la facultad? hubo mucho 9 vale ¿puedes continuar por favor? y en mi época que no se hacía sobre 11 ni esas cosas que se hacen ahora no 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 wow yo creo eso es es todo wow eso eh eso es todo el rollo Montessori aquí no pierde nadie aquí somos todos campeones ¿eh? ¿jugas todos con un cubo de madera? no 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 en mi época había que ¿eh? no no aquí no vamos a jugar a las formas no 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 vamos a estudiarnos ¿eh? tú no pintabas mandalas en clase de hippies todo eso son top millonarios por otra parte los que hablan Montessori los pijos de los cojones pido disculpas entonces yo acudí al despacho de este señor se llamaba no me acuerdo se llamaba Jesús Rivas creo que era y le dije hombre don Jesús ¿por qué me ha calificado usted con un 9,9 y no con una o sea don Jesús recibe en su despacho a un alumno al que le ha puesto un 9,9 que va a decirle que era por cierto era un señor de Andalucía muy gracioso también hay que decirlo no quisiera yo entrar en más disputas pero es que era un señor de Andalucía muy gracioso y entonces él ya cuando me vio entrar por la puerta ya me dijo no quiero hacerlo con acento pero me veo obligado dijo ya vienes a saber por qué te he puesto el 9,9 en vez de matrícula y le dije efectivamente y me dijo porque has fallado en un año que encima era un año ni siquiera el año en que se acabó la catedral en cuestión no no era el año en que se acabó el crucero de no sé qué o no sé si era en fin algún tipo de movida ya que ahora que lo digo es la típica movida de matrícula claro tiene sentido creo que lo hizo bien don Jesús vale ahora ya me voy a un pollón otra vez bueno también te digo que la arquitectura agótica es un tema apasionante por otra parte cuando quieras hablamos de eso vale lo que te decía es ha estado muy bien hablar de Sarkozy pero como Francia es el único país en el que estamos todo el mundo de acuerdo en que son los peores ya podemos dejarlo pasar todo tú haz la prueba de viajar a cualquier a donde sea a Tailandia o a Barbados puedes ir también si quieres a Chile a Belice a Belice puedes ir preguntarle cuál es el el país más mierda que hay desde todo Francia 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 que no es verdad Francia 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 con amplia diferencia sobre el segundo ¿cómo se come en Francia? con una boca pequeña caracoles y todo eso pero encima que no saben ni hacerlos ¿pero qué necesidad tienes de abrir un conflicto diplomático en cada episodio del podcast? porque no lo escuchan más les vale ¿a Ignatius se lo haces esto? bueno ya la verdad que con Ignatius es él el que te abre los conflictos y tú eres el serio dejando a un lado ¿qué te duele más? ¿que te llame en pollo o no es serio? es que no soy ninguna de las dos no soy ninguna de las dos no estoy cómodo con este tema dejando a un lado el poco interés que tiene cualquier cosa que venga de Francia hablemos hablemos del libro bueno que es tierra firme ah adelante tierra firme ¿te lo has leído? no claro ah pues entonces es otra cosa ¿y tú? yo que cojones me voy a leer el libro es que estoy loco ay perdón perdón no la verdad es que no no me voy a leer el libro no 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 seguro que es muy interesante pero no ahora si lo sacara en audiolibro leído por él bueno bueno todo empezó ¿no? porque de repente andarú Pedro Sánchez no no todo empezó ¿verdad? cuando yo volví y volví a ganar ¿verdad? y lo hice otra vez ¿verdad? y cuando la gente pensaba que había caído no había caído ¿verdad? me sale muy bien el Pedro Sánchez la verdad es que no podría decir que te sale mal ¿quieres entrevistarle? presidente Pedro Sánchez buenos días ¿cómo estamos niño? bienvenido a Sastre y Maldonado de locos pero pero se te ha ido acabo de consumir cierta medicina la verdad que no presidente ¿qué va a su libro? un libro la verdad que es un libro que está de categoría un libro que me ha quedado mejor que el otro la verdad considero que gana experiencia al haber lidiado aunque los libros los escribe Irene Lozano ¿qué cojones para escribir Irene Lozano? si Irene Lozano no sabe ni por dónde le da el aire no hombre si esto es estuvo en upide Irene Lozano por favor por favor vamos a estar un poco centrados que estuvo en upide pero esto lo han contado ellos tienen mogollón de entrevistas mucho rato de entrevistas claro y luego Irene Lozano de eso hace un libro no es Pedro Sánchez el que dice era una mañana de diciembre ojalá ojalá se sentara Pedro era una mañana de diciembre y volvía a sacarme los cojones lo llevas todo ahí es verdad no sé por qué estoy en la fase anal todavía pide disculpas es un libro peck es un libro peck sin ninguna duda peck peck no peck no es esto ¿no? peck es esto ¿no? esto es me gusta mucho es un corazón de like vale tengo otra historia de espías ¿la quieres? si hombre por supuesto hay un señor que lleva 40 años trabajando que esta semana declara ante la justicia de Estados Unidos 40 años trabajando para el régimen cubano pero ha sido diplomático de Estados Unidos durante 4 décadas era un agente doble ha trabajado en la Casa Blanca y ahora era un fervoroso partidario de Donald Trump ¿cómo? ¿cómo? espérate me acabo de... se llama Manuel Rocha ¿vale? es un señor que durante 40 ¿ese nombre es una trampa para que llegue algún tipo de rima? no, no, no vale, perfecto Manuel Rocha no tiene una rima Manuel Rocha no llames a puertas que no quieres que se abran Manuel Rocha que lleva una trayectoria larguísima muy troncha muy troncha de 4 décadas insisto trabajando para los servicios de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos era un agente doble para Cuba llegó a trabajar en la Casa Blanca con Bill Clinton y... o trabajar o lo que hicieron allí ¿no? que menudo... hombre por un perro que mataran que no no me refería al... pensaba que lo imaginabas allí todo el rato con el león lo decía lo decía porque se decía que ¿qué se decía Miguel? me gustaba mucho escuchar a Bob Marley bueno y... con el saxo ahí y... ¿te imaginas que escuchaba el saxo como de cachimba y salía el humillo guapísimo? en el despacho Bob Marley bueno en fin entonces este señor dime Rey el FBI sospecha de él 40 años después y hacen pasar a una gente hacen pasar a una gente como si fuera agente del FBI como si fuera un espía cubano de nombre Miguel entonces Miguel escribe a Manuel Manuel Rocha y le dice tenemos que hablar y demás y Manuel tenemos que hablar y demás porque esto que está haciendo y Manuel le confiesa en una conversación a Miguel creyendo que Miguel es un agente cubano que él ha trabajado 40 años al servicio del régimen de Castro y Miguel le dice se quita la antifaz y le dice en realidad soy Michael y trabajo para el FBI ha picado tonto entonces Estados Unidos está muy preocupado porque es el mayor escándalo de espionaje en su historia porque nadie ha estado 40 años trabajando para el régimen de Cuba y una cosa que explican los espías es que así como Rusia por en este caso los que saben de esto utiliza el dinero para comprar agentes en el caso de Cuba como el régimen no puede pagar es una cosa ideológica es casi por amor a la patria y por eso es muy difícil de detectar ya veo ya veo o sea pero entonces claro sabemos que en esta historia porque yo soy como un niño de 8 años también tienes que ponérmelo todo sencilla los buenos y los malos el bueno es el que trabajó para Cuba lógicamente bueno esto sí pero en qué momento trabajó para Cuba y en qué momento trabajó para Estados Unidos tú podías ser un agente doble yo podría ser un agente doble de hecho lo soy que esto esto claramente que trabajas para Venezuela esto no es ningún tipo tampoco hace falta ser ahora que dices esto antes me ha surgido una duda los compañeros del país y yo es que llevo poco de la SER entonces la cena de la empresa es de la SER y luego los del país o los del país y luego los de la SER ¿no lo hacemos todos juntos? no lo hacemos todos juntos somos mucha gente y no cabemos por eso eh porque no cabemos en el local ¿viene el perro? no debería no esto es un cortijo también un poco ya bueno eso dices tú bueno ¿tú lo ves aquí? se te ha caído el casco sí sí porque porque has dicho perro entonces calla calla bueno quiero desearle lo mejor al perro en su trayectoria literaria trayectoria literaria así creo que el libro bueno va a ser el que saque cuando se vaya si es que se va en algún momento porque también insinuó el otro día que igual se quiere presentar a otras elecciones no 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 en serio yo pensaba he dicho insinuó no dijo lo dejó caer lo dejó caer en la presentación de su libro tierra firme entonces el siguiente será tierra prometida le preguntaron y él dijo que bueno que tiene mucho trabajo por delante Gasper no creo que lo haga ¿no? no lo sé no no podría hacerlo su primer libro se llamaba o no el de resistencia es verdad que yo hace tiempo que vengo vengo barruntando digo ¿quién va a ser el siguiente candidato del PSOE? porque el del PP sabemos que no va a ser Feijó desde luego sería encomiable que ese señor aguantara fíjate que yo no lo sé no lo sé esto ha dado muchas vueltas de verdad pero tú eres periodista dime lo que tú sabes lo que yo sé es que en este momento el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición Núñez Feijó lo que no hago es futurología yo sí te voy a decir las cosas como van a ser de aquí a cuatro años ¿vas a hacer un pronóstico? un pronóstico no voy a hacer un acierto adelante candidato del PP Isabel Natividad Díaz Ayuso esto ya se dijo antes y Isabel Natividad vale vale que lo primero que va a hacer va a ser reírse de Bendodo lo primero que va a hacer vale por algún motivo ¿el segundo? ¿el segundo ya? la lista no pero candidato del PSOE candidato del PSOE Oscar Puente ¡ojo! ¿te ha bloqueado ya o no? no a mí no me ha bloqueado Oscar Puente ¡ojo! luego 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 lo veréis por ahí aquí yo lo he dicho ya Isabel Díaz Ayuso Isabel Natividad Oscar Puente Oscar Puente sí ¿y por sumar? por sumar pues no ¿y por Podemos? por Podemos que cuando llegue de aquí a cuatro años como como Podemos será un un hombre orquesta pues es el que quede el que quede el que quede el que quede pues el que quede estará ahí yo lo dejaría ahí ¿sabes qué ha ocurrido? mientras va sonando la sintonía de fondo Robert nos ha puesto el contador ¿puedes contarle a Robert lo que ha pasado con el contador? que se bloqueó la pantalla y hace una hora que no vemos cuánto tiempo llevamos pero yo creo que así por inercia de irida que ya hemos hecho el tiempo entonces señoras y señores señoras y señores mirando a cámara voy a decir que hasta aquí hemos llegado por esta semana si nadie lo impide la semana que viene volver pero antes voy a apagar el neo muchísimas gracias y perdón por tan poco Sastri Maldonado es un vídeo podcast de ser podcast y la coproductora mejor que el segundo realización sonora Roberto García peor que el tercero ya estamos realización y coordinación de vídeo Pablo Palacios Luis Mi Ortiz Roberto Cuadrado y Carlos Córdoba entonces este es mejor que el primero no mejor que el segundo mejor que el segundo y peor que el tercero producción ser podcast y Belén Villa ahora mismo va el tercero es el el tercero es el primero el primero es el segundo este podría ser el tercero y el segundo es el cuarto redes ser podcast claro pero hasta cuando vas a hacer el todo el rato puedes ver y escuchar este vídeo podcast en ser podcast youtube o en tu plataforma favorita y y y y y